¿Qué es el Politécnico y el Politécnico? ¿Qué es el Politécnico y el Politécnico y el Politécnico y el Politécnico? ¿Qué es el Politécnico y el Politécnico y el Politécnico? ¿Qué es el Politécnico y el Politécnico y el Politécnico? Por lo tanto, reconoce los títulos que el Sena da como tecnólogo y los recibe aquí a los estudiantes para que ellos puedan continuar su proceso. Entonces, obviamente, para un estudiante del SENA que no ha tenido que pagar, o sea que su costo ha sido cero, pues pasar a unos niveles de matrícula muy altos, pues el Politécnico desarrolló un programa que le permite en un momento dado tener un beneficio económico importante para que ellos realmente puedan acceder a ese proceso. Entonces, somos conscientes, y no solamente en los convenios, sino incluso para muchos estudiantes que inician por cualquier camino dentro del Politécnico, que muchos pueden traer debilidades en su formación, porque es que ser privilegiado y poder estudiar en un colegio de X o Y características, pues, muy bueno. Pero esa no es la realidad de nuestro país. Entonces, el Politécnico consciente de eso dice, listo, nosotros vamos a recibir a cualquier colombiano, a cualquiera, bajo las condiciones con que llegue. Y el objetivo del Politécnico es lograr que esa persona cumpla su meta y cumpla ser profesional. Eso para mí es una buena universidad. La buena universidad no es aquella que recibe a los buenos para sacar otros de pronto mejores, porque eso, pues, sí, es muy fácil. A medida que hemos venido avanzando, se han ido generando diferentes convenios, y dependiendo del convenio del momento, seguramente hemos determinado unas u otras condiciones. Ese es un tema que estamos evaluando, pero en esa misma evaluación también hay que tener claridad en ciertos aspectos, porque es que, digamos, la rigurosidad y la exigencia académica sigue siendo la misma, desde el punto de vista de una clase. O sea, si a mí me toca en una clase con un estudiante de minorías técnicas, con un estudiante del mejor colegio de Bogotá, con un estudiante del SENA, con un estudiante del colegio aquí del barrio Calderón Tejada, ahí la rigurosidad y la exigencia es la misma. Es decir, el profesor le exige igual, porque aquí no hay ningún tipo. Ahí vamos a tener lo mismo. Obviamente nosotros somos conscientes de que hay estudiantes que vienen con una serie de debilidades, y por eso, en un momento dado, las condiciones para mantener, por ejemplo, los beneficios económicos son diferentes. Somos conscientes de que pueda existir alguna inequidad y por eso lo vamos a estudiar. Entonces, es un tema básicamente en el cual nosotros miraremos en detalle y trataremos de ser lo más justos posibles. Yo pensaría, primero, que aquellos que tienen el privilegio de poder estudiar regularmente, también tienen que tener una responsabilidad social. La responsabilidad social no es solo en la universidad. La responsabilidad social es de cada uno de nosotros y de cada uno de los estudiantes de la universidad. Nosotros vivimos en un país donde la brecha social es muy grande, y nosotros no podemos seguir como personas y como individuos de una sociedad ampliando esa brecha social. Entonces, si tenemos la posibilidad de pagar una matrícula normal y estándar, y si con ese aporte nosotros ayudamos en algo, a que otros colombianos que no tienen las mismas condiciones ni las mismas posibilidades puedan hacerlo, yo me sentiría orgulloso. Un estudiante del SENA ya ha superado una etapa que no es fácil. Entrar al SENA no es nada fácil. Y se lo puedo decir a cualquiera de los estudiantes que están hoy en día aquí en el Politécnico, vayan y traten de ser estudiantes del SENA bajo un cupo del SENA. O sea que ya hay una primera selección del SENA. Segundo, el Politécnico toda la vida ha tenido perfectamente claro que nosotros no tenemos ni somos nadie para juzgar a ninguna de las instituciones, no solo el SENA, sino a ninguna de las instituciones en Colombia. El hecho de que son instituciones aceptadas por el Ministerio de Educación, y obviamente el SENA no solo por el Ministerio, sino por el Estado, como la mejor, nos indica que cualquier persona que haya recibido el título de esa institución, y en este caso del SENA, no tenemos nosotros por qué decir, ¿cómo así que le vamos a hacer un examen? ¿De qué? Ese es un tema que no es de ahora, ¿sí? Ese es un tema de varios años. De pronto este semestre se vio un poco más afectado, pero yo creo que independiente de cualquier cosa, la noche seguiría siendo un tema difícil por muchos motivos. O sea, en el día yo no diría eso, en el día el campus está en un 50%. Somos conscientes de que en un momento dado cuando se crece, y sobre todo a principio de semestre, que eso es algo que también hay que hacerle entender a los estudiantes, normalmente las dos o tres primeras semanas del semestre siempre son un poco caóticas mientras se ajusta, ¿sí? Porque todo el mundo llega a la misma hora, todo el mundo... Porque es normal. Ya cuando ya han pasado, digamos, dos o tres semanas, ya la gente sabe, por ejemplo, si yo necesito estar a tal hora, entonces llego a tal hora, me demoro tanto, y vuelve y se cuadra y se ajusta. Obviamente la universidad es consciente de eso, y por eso, por ejemplo, por la noche colocamos tres buses más para tratar de... Sin embargo, no siempre es suficiente, no solo por... Porque muchas veces no es ni que hay problema de tener más buses, ¿sí? La universidad no tiene ningún problema en que si necesitamos cinco buses más los ponemos, pero muchas veces el problema no es, sino es un problema del tráfico de Bogotá, ¿sí? Cualquier trancón en la circunvalar automáticamente nos genera conflicto en el transporte, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, entonces es muy importante que seamos un poquito, digamos, pacientes y generemos, digamos, no crisis. Inmediatamente la universidad reacciona. Ténganlo por seguro, la universidad siempre reacciona porque siempre estamos pensando en el estudiante. Siempre queremos que nuestro estudiante esté cómodo, esté bien atendido. Sabemos que tenemos debilidades, somos conscientes de eso, pero les puedo asegurar que lo único que hacemos todos los días es ver cómo podemos mejorar nuestro servicio. Todas las profesiones tienen un gran valor. ¿Por qué nosotros vamos a poner en detrimento nuestros peluqueros o nuestros asesores en belleza o cualquiera, nuestros mecánicos o nuestros... Cualquiera de las profesiones que pueden existir en el país. O sea, no puede ser. O sea, si un gran colombiano piensa eso, creo que no puede ser un gran colombiano. Me gustaría que algunos estudiantes vinieran, esos que piensan eso, y lo discutimos con argumentos además. Yo, ojalá todos esos peluqueros puedan hacer su empresa. Y para ser la empresa, para ser una peluquería, tienen que aprender contabilidad y tienen que aprender gestión de información. Esas mismas cosas que aprenden todos los estudiantes de todas las áreas. Entonces, porque si no, tienen que aprender mercadeo. O sea, un peluquero que pone su peluquería, que sabe, tiene que poder saber de mercadeo. Y muy probablemente, un peluquero va a ser el jefe de pronto de uno de nuestros profesionales en mercado de publicidad. Primero que todo, y eso es su claridad, porque ahí hubo unos mensajes de algunas personas que me parece a mí, eran malintencionados. Primero porque involucraron a estudiantes del SENA, y no hay ninguno que era estudiante del SENA en el problema. En el problema hubo un estudiante del Politécnico Gran Colombiano, estudiante del Politécnico Gran Colombiano, y tres que no eran del Politécnico Gran Colombiano. Todo generado por la situación aquí de abajo de ese bar que existe, o esos barres. Que lo único que son generadores de violencia, de trago, de problemas. Entonces, yo sí le pido a los gran colombianos, primero que no vayan a ese sitio. Pero claramente, en esa situación, solamente había un estudiante gran colombiano que ya está en un proceso disciplinario. Yo estoy dispuesto a oírlos, a abrir las puertas de la universidad, aquí de la rectoría, las de la decanatura del medio, para ver cómo concertamos. Pero les pido que reflexionen sobre lo que están haciendo y sobre lo que quieren de su universidad y de sus compañeros. Tenga dinero, no tenga dinero, sea el SENA, no sea el SENA, sea minoría étnica, sea de logros, sea especial, lo que sea. Aquí todos somos iguales, y aquí todos merecemos un gran respeto por lo que estamos haciendo. Pero que no pierdan el tiempo en hacer paros. O sea, eso no va a generar absolutamente nada. Yo creo que la universidad tiene claro para dónde va, tiene claro qué quiere. Ha sido totalmente transparente en el tema. Y de pronto nos faltó comunicación. Lo que quieran, no hay problema, podemos hablar, podemos mirar. Si necesitamos hacer cambios, oímos. Soy el más orgulloso de los estudiantes del SENA. Son tan gran colombianos como todos nosotros. En el momento en que entraron a la universidad, ya son gran colombianos. Gracias. Gracias por ver el video.